El amor está en el aire. Enamorate de Más Vale Tarde, porque hoy tenemos un programón afrodisíaco, estimulante y reducido en sodio. Más Vale Tarde, hoy conducido por las dos tías más amorosas de la televisión, con ustedes, Selma y Nancy. A mí lo único que me gusta de esto es que él no habla de política, es torpe, es bruto, no entiende nada, mi amor. ¿De quién estás hablando? De Herman's Travels. Ay, mi amor, es lindo lo del turismo, lo de viajar, pero es medio ordinario. Es ordinario, mi amor, pero por lo menos es el único sketch donde no hablan de política, mi amor. Sí, pero a mí no me gusta, es muy guaso. Es muy guaso. Sí, es muy guaso. ¿Sabés por qué lo miro yo? ¿Por qué? Porque la chica en casa dice, ajá, ajá, se ríe con eso. ¿Sí? Y me obliga a verlo. Mira, no sé si es muy político o no muy político, porque yo siento que todo el día con este gobierno nos están haciendo pumba, 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 pumba. Pumba, 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 pumba. Dale, sorrita, pumba, 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 pumba. Ah, esa colita, come, vos te escuchás de esto, fratacho. No sabés cómo la pasó. Tenía que haber venido, fratacho, que no te deja. Qué pelotudo, cómo te fuiste a casar los 35 años, te fuiste a casar. O sea, ya estaba pasando el límite, cuando uno pasa a los 40, queda solterazo, no se casa nunca más. Pero ahora te callaste a los 35, cuando todo el mundo se está separando, fratacho. Mirá lo que hicimos anoche, no sabés la que nos mandábamos. Comerme un asadazo, quedamos así. Mirá, porfa, después empezamos a tomar ferné, 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 y salimos empedados, viste, a irte con un conductor designado, viste. Tenemos un conductor, uno que no chupa, un gilazo que lo tenemos ahí. Manejé el auto, porque ahora, viste, que te ponen multa por todo. La verdad, Dios mío, cómo estábamos, cómo estábamos, la verdad. Ay, Dios mío, cómo la pasamos bien. Tenés que venir, tenés que venir la próxima. ¿Qué tal, cómo va? Hola, permiso. Sí, adelante. ¿Cómo va, amigo? ¿Todo bien? Bien. Herman Travel para servir la agencia de viajes. Eduardo. Un placer. Eduardo, ¿cómo va, Eduardo? Qué lindo nombre, Eduardo, Eduardo. Sí, lindo nombre. Qué lindo nombre. Bueno, ¿qué hacemos, Mateo? Bueno, necesito un poco de ayuda, ¿eh? Sí. Porque no soy un... Ah, ha llegado al lugar correcto. Quiere viajar, no sabe dónde. ¿A dónde sí sé? ¿A dónde sé? Lo que necesito es algo muy especial. Ya pensamos mal, ¿no? Porque el tipo viene pidiendo ayuda, viene diciendo, ah, y ya sabe todo. No, pero... ¿Usted se cree que sabe todo? No. Marco Polo le dicen, ya viajó por todo el mundo, ¿eh? No, ojalá. Está hablando con Herman Travel. Yo soy el que más hace de viaje. ¿Con quién? Viajes, mujeres, Herman Travel. Ah, Germán. Viajes, mujeres, Herman Travel. Usted es Germán Travel. Germán Travel. Sí, Germán, como viaje, Germán Viaje, digo. Así me llamo, Germán Travel. Muy bien, bueno, en realidad no es que sé exactamente dónde quiero ir, sé cuánto dinero quiero gastar y más o menos sé a dónde puedo llegar. Ah, sabe cuánto dinero, sabe dónde quiere ir, sabe hasta dónde puede llegar, perfecto, sabe todo. Gracias, la puerta está ahí, quiere que le compre un viaje a yo a usted. ¿Dónde puedo ir, maestro? A ver, ya que sabe todo, tiene... no me diga nada. La capilla de Sistina la termina, ¿usted también? No, para nada. ¿Usted vende viajes? Vendo viajes, vendo viajes, vendo viajes, vendo y diga destino y yo le digo cómo y cuándo. Bueno, necesito... quiero ir a Brasil. Sur de Brasil. Brasil, ya estamos... Sur de Misiones, ahí... Ya le hablaste. De Misiones pasemos caminando. Bien, ¿con quién va? Todavía no estás seguro eso. Quiero una plaza para tres, pero capaz que vayamos con dos, porque estoy viendo si me puedo evitar la llegada de Willy. ¿De quién? Willy. ¿Quién es Willy? Mi suegra, le decimos Willy porque se parece un poco a la horca. Bueno, no importa, al margen de eso... Con tu suegra y tu novia al sur de Brasil. Sí, no, no. No, no. No la puedo... La puerta, señor, gracias. No, pero ¿por qué? Gracias por venir y por visitar. No, no. Pero si es buena la vieja, es buena. Primero porque ya empezamos errando. No, haz una pasta flor. No, te voy a traer una pasta flor. ¿Quién es igual a la pasta flor? Te traigo una fadurra a la tarde acá en la conversación a los muchachos. Escuchá una cosa, ¿podemos hablar tranquilos? Sí. Podemos hablar, podemos tranquilizar o bajar un cambio. Pero yo estoy tranquilo. ¿Qué tal está tu suegra? ¿Te lo estás haciendo? No. ¿Nunca saliste con tu suegra? Error. Primer error. Hay que atender a la suegra. Sí, eso es... La suegra lo que tiene el panorama de lo que va a hacer tu mujer dentro de 20 años, ¿me entendés? No me diga. Claro. Cuando vos estás con tu suegra... No, pero entonces tengo que escapar de ahí, urgente. No, no, porque mi novia, mi novia, un kilo y dos pasitos, un bombón. Y la madre no. Y la madre es buena persona, simpática. Entonces, dejá de decirle novia. Channel vamos, le erraste. Si la vieja está fea y la hija está linda, ya no es tu novia. ¿Y qué sería? Una gran amiga. No, ¿cómo gran amiga? Pero yo le llego a decir que mi gran amiga me caga cachetada. Vos viniste acá que yo te asesore, o viniste acá a decirme cómo es el mundo. No, no. Disculpame, porque si vos te llamás Discovery Channel, yo me quedo y te miro así cuatro o cinco horas, yo no entiendo nada, cada vez encuentro, ¿me entendés? Si no, me tenés que escuchar a mí que soy el que sé. Por favor. Yo tengo la posta, ¿me entendés? Sí. La posta y la posta. Sí. O sea, sobre el que tiene la posta, yo tengo la posta. ¿Vos querés ir con tu novia? Sí. Punga, punga. Dentro de lo posible. Punga, punga. Perfectamente. Si vos querés ser punga, punga con tu novia, nunca el destino puede ser Brasil. ¿No? Bueno, a la mujer nunca hay que darle comparación, maestro. Pero ella me dijo la playa, la playa. Pero ella me dijo una palabra, no playa. Negro, brasileño, yo te voy a dar un lugar en la playa. Praia, le dijo. Vamos a la playa. No, 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 praia no, praia un carajo, porque vos no vayas a Brasil. Me dijo, vamos a la playa, comemos un frango, tomamos un choclo, agua de choclo. Sí, 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 las mujeres quieren eso porque van a ver poronga ajena. No. Sí, van a ver así, claro, porque el negro anda en zunga con la poronga calzada para un costado. Y ella va y degusta poronga con la mirada, ¿viste? Va por toda la playa, qué linda poronga, qué linda... No te lo dices, amo, pero va pensando qué poronga, qué poronga, el negro, el negro, el negro. A la noche, no, a la chica, vos no, si vos vas con ella, sos un gil, aparte con la cara que tenés, no te pones y te vas a hacer tu suegra, te vas a hacer otra mina, dejate hinchar la pelota. Vos estás ahí, cuando a la noche vos, blanco como sos vos, mirá, blanco, pelás, ¿entendés? Todo blanquito, y te aparece el chisito, y ella mira, y dice, mirá la boluda que está. Por eso papá te va a enseñar, vos te elegías agua de oro. ¿Acá cerquita? Acá cerquita, agua de oro y un río hermoso. Ah, me gusta, me gusta. ¿Entendés? Entonces ella va como a la tarde a comprar fiambre a la fiambrería de agua de oro. Que eso de chancho, a mí me gusta. Y ella entra y mira para todo lado en agua de oro, y el número uno sos vos, seguís siendo vos. Y la mina dice, elegí bien. Vos vas a Brasil, vuelve degustando con la mirada poronga, te deja el toque, ¿me entendés? Te deja el toque. Claro, pero qué ciego. Todo tipo que fue a Brasil con la mujer, volvió y se separó. Y en general ella se queda toda la vida pensando en Gerson. ¿Quién es Gerson? Gerson es un negro que está en el sur de Brasil para mostrarle la poronga. Si está contratado... ¿Le está esperando a todas las minas que van para allá? En la revancha de Brasil contra Argentina. Claro, que siempre les rompimos el fútbol. Siempre, claro, claro, claro. La contestación a Carinja, sí. Por eso te digo. Bueno, mire, la verdad que me voy con más dudas de las que vine. Yo vine... ¿Certezas? No, no, dudas. Certezas, agua de oro, Yardino, La Falda, Cosquín. No, Yardino, me duele. Bueno, mira, te voy a dar un pueblo divino para ir, Buchardo, provincia de Córdoba. Buchardo, ah, me dijeron que... 370 kilómetros va a Buchardo. Pero él no es medio aburrido, hay algo montaña, arriba. No, 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 si vos vas a Pumba Pumba Pumba, un hotelito, ¿sabes cuánto vale el hotel de Buchardo? 80 pesitos. ¿80 pesitos? 80 pesitos. ¿Pero cuánto tiempo? Y si vas con tu suegra y todo, un fin de semana. ¿Cuánto querés? 80 pesitos un fin de semana. 80 pesitos. Bueno. Con sopa... Pero está bueno, porque si voy a Buchardo, capaz que mi suegra no se va a prender. No, no se va a prender, me la dejaron. Germán, Germán. Te la tengo al fin de semana. Gran valor del tango. Muchísimas gracias, maestro. Me voy, este... Me voy con muchas dudas, pero contento. Chau, Eduardo. A estos pibes nuevos hay que enseñarle todo. ¡Todo! ¡Todo! Es imposible descrever el Inferno en palabras humanas. Choro, pranto, gritos y ranger de dentes. Vermes que no morren. Chamas eternas. Trevas impenetradas. Momento. Agonia. Geridos. A aflición que nunca teve. ¡Todo! ¡Ficaremos eternamente juntos! ¡Todo! ¡Todo! ¡No más que más, no más, no más! ¡No más, no más, no más, no más! ¡No más, no más, no más, no más, no más, no más! ¡No más, no más, no más, no más! ¡No más, no más, no más, no más! ¡No más, no más, no más, no más! Cuando cuente entre ese ese kirchnerismo, salga del cuerpo. El que tenemos Que está matando Está matando Está aniquilando A nuestros hermanos Y es momento de decir Basta Diablo afuera Kirchnerismo afuera Bueno, yo soy Roberto Tengo una banda de rock Muy alienado Por el kirchnerismo Me peleaba con todos mis amigos Yo la voté Yo fui a recibir a la Pagasta Libertad Cuando vino a Argentina Yo me emocioné y salí a festejar Cuando la Corte Suprema pasó A favor de la Ley de Medios Y yo lloré Así como soy de duro una semana Cuando se fue Moreno Y bueno, me acerqué a la Iglesia Radical del séptimo día Y ahora mi alma volvió Volvió a la luz Ahora vuelvo a componer Tema de protesta Por este país de mierda Y ahora realmente, bueno Me volví a ser amigo De todos mis amigos Gracias Gracias Iglesia Radical Gracias Gracias Quiero rock and roll Yo te espero en la próxima entrega Seguí llamando toda la noche Estás de lado No puedes Es culpa del gobierno 0800 10 222 40 40 40 40 La Línea de la Salvación Aleluya Amén hermanos Hasta la próxima entrega Ay, estoy chocha Porque en el próximo bloque Viene Máximo Ortima Facho Ay, qué lindo El candidato del partido al medio El único que se animó a decir La verdad, mi amor ¿Qué verdad? Y la verdad Que el negro tiene que estar a raya, mi amor Sí Por favor Yo me planto acá y lo espero Sí, mi vida No me voy Pero ni al baño en la tanda Porque cuando volvamos Máximo Ortima Facho Se las canta en cámara Máximo Ortima Facho Máximo Ortima Facho ¡Gracias! Otra oportunidad Vale tarde Que entregar el alma Y ya Max Delupi De lunes a viernes Desde las 13 Hace ¿Qué pretende usted de mí? En Duplex con Radio Madre La radio de las madres de Plaza de Mayo ¿Qué pretende usted de mí? Por Universidad Tu propia voz Siempre que necesites Yo te puedo ayudar El secreto es una sonrisa No pasa nada La solución te voy a dar El secreto es una sonrisa Cuando las chicas Me necesitan El secreto para remover las manchas más difíciles Es una sonrisa Nuevo Ala con poder acelerador Remueve las manchas más difíciles Incluso en ciclos cortos de lavado Nuevo Ala Remueve las manchas más difíciles Disfrutá de las sierras de Córdoba Pero la comida Los vinos y la música Que sean bien salteños Cabrito al horno de barro Empanadas salteñas Posteras regionales Y los mejores vinos de cafayate Viví el verano en las sierras Pero come En lo de Villa Alpando Cocina y Vinos de Salta Ruta 20 Fuerza Aérea 1715 Teléfono 465-8298 Barrio General Paz 25 de Mayo 1186 Teléfono 451-6947 Argentina Es tu mundo Date una vuelta ¡Eu! ¡Qué carucha! ¿Ya pensaste dónde vas a comer? Oh, estoy a estar asmada Creo que voy a picar algo en la oficina Pero no hace tan pavo, oiga Venite con nosotros, Alfonsina Tomate un respiro Bueno, dale Alfonsina Comidas típicas Meriendas camperas Y buenos espectáculos En el centro Duarte Quirós 66 Y Belgrano 763 Casa Tomada Y en Barrio General Paz Nuestra parrilla en Diamonte Esquina Lima Alfonsina Costumbres Y amigos Córdoba Limpia Limpia Cotreco Córdoba Limpia Limpia Cotreco Microboyos Taller El Alemán 45 años de trayectoria Y el mejor precio Taller El Alemán Primero la calidad Turnos inmediatos Al 455-8728 El mosquito que transmite el dengue Se cría en nuestras casas Para propagarse Necesita agua acumulada Y quieta Por eso Tira las cosas que no usas Como neumáticos Botellas Latas Y otros objetos en desuso Da vuelta Da vuelta a los recipientes Que puedan juntar agua Lava los bebederos De tus animales Poda patios y jardines Destapá las canaletas Cambia el agua de los floreros Sin mosquitos No hay dengue 0800-222-1002 www.mesal.gov.ar Argentina Un país Con buena gente Presidencia de la mesión Come on everybody Siente el ritmo En tus venas Zambando con las manos Arriba los piernas Escúchame, hablando de esto ¿Vas a ir al final A este evento de las ex compañeras? Obvio, no me lo pierdo ni loca ¿Vos decís que van a ir todas? Pero sí, van a ir todas ¿Y qué te vas a poner entonces? Eh, el vestido que estrené En el cumpleaños de Fini ¿Te acordás? Pero Andro, es un restreno ¿Estás segura? Impecable No se van a dar cuenta Con Skib Un restreno resiste todo Hasta una reunión De ex compañeras Vamos a ver si resiste Enterate de todo En nuestras redes sociales Y participá por 100 vestidos para estrenar Y Skib para restrenarlos Por medio de Canal 10 Un abrazo A toda Córdoba y la región Y muchísimas gracias Esta oportunidad Que me dan de llegar A todos ustedes Estuvo muy bien Ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz Lejos de ti Soy feliz estando contigo Un día me amas Luego me olvidas No puedo ser feliz Lejos de ti Y yo soy feliz Y yo soy feliz Estando contigo Vienes Vienes y te vas Fin de semana Carrefour Del viernes al domingo Exclusivo en hipermercados Carrefour 50% de descuento En la segunda unidad De todas las galletitas Dulce de leche Té Café Cacao Hamburguesas Pastas frescas Y queso rallado Y además 4 por 3 En todas las aguas Vinos y espumantes Carrefour El precio más bajo garantizado La Facultad de Artes Junto con la Secretaría de Extensión de la UNC Invitan al ciclo de seminarios intensivos Verano Danza 2014 Del 17 al 21 de febrero En el pabellón argentina De la Ciudad Universitaria Se dictarán seminarios de Danza Contemporánea Danza Clásica Entrenamiento expresivo y compositivo Para bailarines y actores Bar a terre Stretching Jazz y flamenco Las inscripciones estarán abiertas Del 3 al 14 de febrero De 9 a 13 horas En la Secretaría de Extensión De la Facultad de Artes Pabellón México Planta Baja Ciudad Universitaria Más información www.artes.unc.edu.ar Telemanías 2014 Ahora Con divertidos juegos Pasá la bola La serpiente bailarina Rueda, rueda Cargá el pescados Sufrí con la faja Decí, decíla Casa mariposas Minivilla La banana peola Argullas voladoras Vuela, vuela La batalla de pies y panzas Ping, pon copas Sube la latita Tira platos Carrera de aviones Todas noticias truchas Inscribí tu curso de cuarto Quinto y sexto año En telemanías Punto com Y ganá el viaje Para tu curso So no demora Vai comenzar un movimiento Y es agora Se liga, corre y ven para acá O son es diferente Y gostoso para balançar Pan, 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 pan Para que puedan disfrutar de esto Que es algo muy hermoso Yo voy a hacer un chate Si bien con ¿Y después? Si bien con Veamos que Que pa ¡Vamos que Bien move Otra Auspicia Oscar Scorza Equipos y Servicios SRL Econovo Fin de semana Carrefour Del viernes al domingo en nuestros hipermercados LED TV 32 pulgadas LG a solo 4.499 pesos Y además 10% de descuento en notebooks, ultrabooks, all-in-one y tablets Y también 25% en artículos de camping Carrefour, el precio más bajo garantizado Los cordobeses Puso la cadena interprovincial para hablarle a todos los cordobeses Desde el más rico hasta el más pobre Para que todos entendamos el proceso del desabastecimiento Esta presidenta ¿Qué le pasa a la presidenta? ¿Está bien la presidenta? Hay que preocuparse, como dice Nelson Castro, por la salud ¿Tiene el mal de uvis? ¿Qué está haciendo la presidenta en estos momentos? ¿A dónde está la presidenta? ¿Está acá? ¿Está gobernando este país? ¿O está gobernando Bolivia? Hay cosas que me preocupan Cordobeses, quiero serles muy sinceros Mientras la presidenta de la nación siga Esforzándose en hacerle daño al cordobes medio Nosotros con el chico Mestri Vamos a tener que seguir haciendo ajustes A veces me dicen Tenemos la nafta más cara del país ¿Y qué quiere que haga? ¿Cómo quiere que yo conserve las rutas? A veces no se piensa Dicen, le han aumentado el boleto Nosotros le hicimos un sabotaje Fue un simbolacro, por supuesto Pero el pibe Mestri no puede gobernar Tiene que hacer este ajuste Y la presidenta sale Y para competir con Córdoba También da aumento Y da aumento a los jubilados ¿Para qué aumentarle a los jubilados? Digo yo Ya son jubilados Hay que pensar en los ricos En los pudientes En la gente que no puede ir a comprar Mande a mi asistente acá A comprar un kilo de molida ¿Cuánto te costó, Chelo, el kilo de molida? 400 pesos el kilo de molida 400 pesos que uno va Acerca un calejón Pum, se quemó 200 pesos para el colegio Pum, se quemó 300 pesos Pum, se quemó 400 pesos Pum, se quemó ¿A dónde vamos a llegar? Ojo El desabastecimiento Empieza afectando al ketchup de McDonald's Y termina Uno no sabe dónde En Estados Unidos Los europeos ya no le quieren vender Para la inyección letal Ya en algunos lugares Donde está la pena de muerte No se puede matar gente en Estados Unidos Porque no hay inyección letal ¿Qué vamos a agarrar la gente a garrafazos? Ojo Que acá puede pasar lo mismo Ustedes saben Que yo estoy a favor De que se tomen medidas En este país extremas Nosotros si somos gobierno Vamos por un dólar De 35 pesos Para poder regular El mercado interno El cospel Que afecta directamente Al negro trabajador Va a costar 40 pesos en Córdoba Y el taxi Va a costar 5 pesos A la bajada de bandera Para que el rico Vaya con aire acondicionado En el taxi Y el negro Que se joda Para eso es negro Para eso es pobre Para eso trabaja Máximo Ortiva Facho Sale y dice la verdad Lo que no se anima De decir ningún político ¿Cómo nos sentimos seguros Los políticos? Con el dólar ¿Usted se siente seguro Con el dólar? Compre dólar No se lo venden Este gobierno Lo que quiere saber Lo que quiere saber Es de donde usted Sacó toda esta platita Para poder transformarla En estos billetes Entonces Lo están persiguiendo ¿Está todo bien? Sí Lo están persiguiendo Lo están persiguiendo Lo están Lo están persiguiendo Y me tengo que ir muy rápido Porque se vienen momentos difíciles En la Argentina Ya lo dijo Lilita Garrio Mejor que cumplir Es prometer Vamos Máximo Ortiva Facho Partido al medio Ay mi amor ¿Qué estás escuchando? Punchi, punchi, punchi Una banda Música electrónica Sí, no Una banda Yo escucho música diversa Ah, diversa Escucha, escucha Mira Esto Esto es lo que se viene ahora A ver Ay, qué asquerosidad Mi amor Qué ahora Yo escucho Julio Iglesias y Arjona, punto. Ay, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces con esta gente? Y no sé, porque acá invitan a cada uno que se dice músico. Ah, bueno, ahora son todos artistas, ¿no? Que, ay, por favor, si no cambia este canal, este programa... Esto va a terminar mal. Este programa es una mierda. Estoy llegando rápido, pero a ningún lugar. Ah, 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 ah. Tú ves palabras que no cuadran porque están al revés. Y espera que sepas dónde voy. Y quiero que estés a donde estoy Y sueño atrapar de mi canción Y que tomes la forma de mi corazón Libre, libre Estás Buscando sin buscar y eso tira para atrás Ah, tú crees Feliz hacer y eso no es crecer Na, 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 na Y estoy Llegando a este amor Y espera Seamos uno Y quiero Verte sonreír Y que de a poco me enseñes a beber Libre, libre Libre, libre Libre, libre Como tus piernas no abrazan Nos llevan a Dios Con tu olor Como tus ojos me pagan con nada y sal Como tus ojos me pagan con nada y sal Como tus ojos me pagan con nada y sal Como tus ojos me pagan con nada y sal Como tus ojos me pagan con nada y sal Como tus ojos me pagan con nada y sal Como tus ojos me pagan con nada y sal Gracias.